Buenas tardes para todas un gran aplauso para ustedes por estar aquí en esta tercera edición de experiencia única experiencia única para las que no saben es un programa maravilloso de global bank enfocado en la mujer enfocado en ese emprendimiento de la mujer empoderamiento de la mujer y no solamente son las charlas para que sepan hay muchos beneficios en este programa de única de global bank que está pensado en esas mujeres que somos trabajadoras levante la mano quién es trabajador aquí todas guerreras resilientes madres hijas amigas compañeras y todo esto hace que tengamos en común muchas cosas y global pensó en cada edad cada target cada una de nosotras si somos aventureras si queremos bueno ya vivir la vida o queremos algo más tranquilo y todo eso está enlazado con estos beneficios así que les invito a conocer un poco más del programa quiero felicitar a global bank porque además están en todas las calles yo volteo y veo única lo han visto verdad y bueno la idea es que este programa también tenga este acercamiento que son los diferentes conversatorios con diferentes embajadores y hoy nos toca algo súper especial todas conocen a sabrina murillo sabri nos va a hablar de su historia de su vida de cómo ha hecho sabri para levantarse después de la historia que muchas sabemos y si no lo sabemos la vamos a conocer de cómo ha hecho para rediseñar límites que la sociedad también coloca cómo ha hecho para mantener su positividad y cómo ha hecho para que a través de la fe y el apoyo de toda su familia que hoy nos convertimos su familia también hace que ella vaya creciendo cada día es increíble la fuerza que tiene sabri y yo que estado muy cerca de ella en estos días y quiero agradecerle aquí está abuelita tía mamá etcétera por darme la oportunidad también de podernos acercar a sabri bueno prepárense porque lo que vamos a tener es una experiencia realmente única en la cual todas vamos a crecer así que vamos a recibir a sabri con un gran aplauso por aquí está nuestra artista agradecer agradecer a nuestros aliados a jw marriott a uno panamá oye tv también por difundir el programa vila arnau que es una cava maravillosa y bueno las dejo aquí con la artista de la noche sabrina murillo bienvenida hola como están esperemos un segundito un día soleado de verano como cualquier otro hace cinco años mi papá me invita a tomar café junto a mi novio y mi hermana lo que no sabía es que ese iba a ser el último día en el que los volvería a ver con vida y también el último en el que iba a caminar unos meses después de este incidente descubrí algo que me cambió la vida por completo depende de mí tomar la decisión de lograr todo lo que me proponga salir adelante de los tropiezos de la vida y redefinir mis límites nací en una familia llena de amor donde mi principal pilar de vida siempre fue la familia a pesar de que pequeñas y nunca me faltó ni una pizca de amor hoy en día les veo a mis papás todo lo que he logrado todo lo que he podido lograr hasta hoy y por eso estoy extremadamente agradecida yo espero que algún día pueda hacer un trabajo tan bueno como ellos lo hicieron conmigo fui hija única durante cuatro años hasta que después de mucho insistir después de mucho después de mucho pedir nace mi mayor bendición mi hermanita menor nuestra relación no era como la de los típicos hermanos que se pelean se roban cosas se avergüenzan de la otra todo lo contrario paola fue mi mejor amiga mi compañera de aventuras esa que también mi cómplice porque me escuchaba todas las los chismes que tenía por contarle los novios las amigas etcétera ella era mi mejor amiga también la invitaba a donde yo fuera acompáñame un segundo que tengo que ir a comprar algo y ella siempre iba detrás de mi tan linda mi muñequita que yo solía peinar y maquillar también ya después de grandes a nosotras nos tocó una infancia algo dura y digo dura lo que yo pensaba en ese momento porque desde temprana edad me tocó lidiar con la muerte perdimos tres seres queridos muy rápido y muy chiquitas primero falleció mi tía la hermana de mi mamá de un accidente automovilístico luego mi abuelo paterno de cáncer de pulmón mi abuelo materno de un infarto al corazón muy seguido además de esto encima de estas experiencias que si fueron muy duras me tocó cambiarme mudarme de país varias veces de venezuela chile de chile a panamá de panamá costa rica y de costa rica de vuelta a panamá lo puedo decir muy fácil suena muy así como sencillo pero quienes han emigrado aquí saben que eso no es tan fácil como suena es dejar familia amigos atrás para empezar de cero en un país totalmente diferente con una cultura diferente a la tuya a esa edad los amiguitos el colegio no era tan fácil tuve que acostumbrarme a los desapegos porque mi infancia fue muy movida pero creo que más importante que eso tuve que acostumbrarme a la importancia de la adaptación a los cambios que es nada más y nada menos que los inicios de mi resiliencia no lo sabía en ese momento por supuesto mi papá solía decirme una frase una frase que yo en ese momento no entendía no comprendía y era mi amor todo esto te va a servir para algo en algún momento de tu vida y me molestaba pero hoy en día si entiendo a lo que se refería si lo entiendo porque ahora sé que el cambio es una constante en la vida del ser humano es una de las pocas cosas yo creo me atrevo a decir que todos los humanos tenemos en común y que es inevitable y que en vez de aferrarme a los lo conocido que es también lo más fácil lo más seguro lo sencillo donde uno usualmente le gusta para quedarse es lo más cómodo aprendí aprendí a abrazar el cambio como una oportunidad como una oportunidad para crecer para convertirme en mejor persona eso fue un poco de mi infancia pero cambiando drásticamente de tema les tengo una pregunta ustedes creen que yo camino pues la respuesta es que sí yo camino porque para mí caminar mucho más allá del aspecto físico se trata sobre moverse hacia donde quieres llegar a cumplir tus metas a cumplir tus sueños y eso señoras es lo que he estado haciendo yo los últimos años de mi vida para mí vale mil veces más estar sentada pero por lo menos tener esas ganas de dar mi 100% en cada aspecto de mi vida en cada minuto que vivo o estar sentada pero por lo menos estar aquí clarita de lo que quiero a estar parada sí pero vivir como en piloto automático sin un norte claro como muchas personas lastimosamente creo que viven el 28 de marzo de 2018 fue un día que cambió mi vida para siempre marcó por supuesto un antes y un después si hay algo que aprendí este día es que nuestra vida puede cambiar de un segundo a otro así que tenemos que ser agradecidos con cada cosa que tenemos incluso con lo que vemos tan sencillo tan rutinario como poder caminar poder respirar abrir los ojos por la mañana la verdad es que no sabemos cuándo en cosas de tan solo segundos críticos nuestra vida puede dar un vuelco de 360 grados y yo sé que lo vemos como lejano algo como a mí nunca me pasaría eso o esto le pasó a sabrina le pasó le pasa a un porcentaje pequeño de la población pero a mí no y la verdad es que absolutamente nada en esta vida es seguro y nadie está exento ni todo el dinero del mundo te puede preparar o prevenir para una situación como esta o que o o o Yo fui la única sobreviviente de este accidente. Mi padre perdió la vida, mi hermana perdió la vida y mi novio perdió la vida. Si hubiera sabido que esa iba a ser la última vez que iba a ver a mi novio, hubiera hecho todo lo posible por pelear menos con él, por armarle menos pleito, menos lío, por cosas que no tenían sentido. Si hubiera sabido que esa iba a ser la última vez que iba a ver a mi papá, me hubiera quejado menos de sus consejos de vida, consejos como el que les mostré anteriormente, que no eran para molestarme como yo pensaba, sino para enseñarme valiosas lecciones, lecciones que hasta el día de hoy sigo utilizando. Si hubiera sabido que esa iba a ser la última vez que iba a ver a mi hermana, la hubiera abrazado más, la hubiera besado más, le hubiera dicho más cuánto la amaba. Que no lo hacían no porque no lo hiciera, sino más que nada como por orgullo tal vez, o por costumbre, como que pasaba al lado de su cuarto y seguía recto. Hola, chao. Así que hagámoslo más. Así de sencillo. Ese día cambió mi realidad de joven normal, con una vida relativamente normal, no solo por haber perdido a tres seres queridos, sino que además de esto, tuve una lesión medular que me dejó en estado de paraplegia, que es la imposibilidad de mover o sentir los miembros inferiores del cuerpo. En mi caso, es como de las costillas hacia abajo, por haber tenido una lesión cerebral, que los doctores no le daban ni pizca de esperanza a mi mamá que yo iba a lograr sobrevivir. Y que si sobrevivía, lo más probable es que hubiera quedado en estado vegetal. Eso le decían. Y por las millones de complicaciones que tuve, que no me voy a meter en detalle en eso, pero perforación en el pulmón, por ruptura de costillas, pérdida de pedazos de cráneo, tuve muchas complicaciones. De hecho, más de una vez le dijeron a mi mamá, señora María Luisa, le recomendamos que venga ya al hospital porque estamos perdiendo a su hija. O, señora María Luisa, voy a hacer todo lo posible para que Sabrina amanezca viva mañana, pero no se lo aseguro. De hecho, sí estuve en coma más de una vez. Y al borde de la muerte, uf, otro pocotón de veces. La buena noticia es que no me acuerdo ni de ese día ni de los primeros meses. Gracias a Dios. Pero ahora sí yo obtenía un verdadero límite. Ahora sí. No de esos que usualmente me creaba en la cabeza o esos que usualmente nos creamos en la cabeza. Ya de ahí, justo por la lesión cerebral, esta que les contaba, tuve que empezar desde cero, como que si fuera una bebé. Desde cero, porque mis primeros recuerdos son de mi proceso reaprendiendo a escribir, reaprendiendo a comer. Había perdido la motricidad fina. Tenía, hasta tuve terapias de deglución para aprender a tragar otra vez, nuevamente. O aprender a hablar de nuevo. Por tantos meses que tuve tracheotomía, de hecho, aquí todavía tengo la cicatriz de la tracheotomía, se habían debilitado tanto mis cuerdas vocales que no podía. Y pensar que hoy estoy aquí frente a ustedes, hablando. Que bonita es la vida, ¿no? Y ahí va mi siguiente punto. Que me parece increíble. Que hace unos cuantos años yo no podía ni llevar mi propia comida a la boca. Me tenían que alimentar, como sale ahí en la foto. Y que hoy en día, estoy aquí, primero, hablando frente a ustedes. Estoy graduada de una doble licenciatura. Hago ejercicio todos los días. Boxeo, nado, hago terapia física para volver, quién sabe, a caminar, si Dios quiere. Otra vez más, doy charlas. Hasta manejo. He corrido, bueno, rodado, no una, sino dos medias maratones. Da un fuerte mensaje. Y es que todo en esta vida es posible si trabajas duro para llegar a eso. Te esfuerzas. Todo lo que te propongas lo puedes lograr. Ahora lo digo muy fácil. Pero a mis cortos 20 años de vida, toqué fondo. Y me atrevo a decir que todos acá han llegado, hemos llegado a tocar fondo en algún momento de nuestra vida. Y no simplemente por algo, un accidente automovilístico como el que tuve yo o algo meramente físico. Tocar fondo puede significar invertir todo tu dinero y perderlo, apostar por una relación que pensabas iba a ser por el resto de tu vida, no lo fue. Perder tu trabajo o tener un diagnóstico de salud inesperado. Les quiero hacer una pregunta y quisiera que me levanten la mano. ¿Quiénes han sentido desesperación? ¿Han sentido que la vida los ha sacudido de manera injusta? Bien, por favor, gracias. No soy la única. Creo que aquí tenemos cosas en común. ¿Quiénes han sentido desesperación? Porque sienten que todas las puertas se les van cerrando una a una. Y ahora viene la pregunta del millón. Es, ¿qué han hecho al respecto? Porque ahí está la clave. Ahí no se queda en el, se me cerraron las puertas. Tengo que hacer algo al respecto. Está en nosotros tomar la decisión de salir adelante de estas situaciones y lograr todo lo que nos propongamos. A pesar de lo que viví, decidí cambiar mi mindset, decidí cambiar mi forma de pensar. Decidí no verme con ojos de lástima, con ojos de la niña pobrecita que perdió a la mitad de su familia, que perdió la mitad de su cuerpo, que perdió la mitad de su cuerpo y que necesitaría ayuda por el resto de su vida o que no se podría valer por sí sola. Porque sí me lo llegaron a decir, lastimosamente. No así tan crudo, ¿no? Pero sí. Cuando vives una situación como la mía, la vida, la sociedad, los doctores, las demás personas, sí, te ponen límites. Me limitaron a soñar al decir que toda mi vida iba a depender de una enfermera para hacer cualquier cosa. Me limitaron a soñar al decir que necesitaría ansiolíticos antidepresivos casi que de por vida. Que el mercado laboral, teniendo una discapacidad, es demasiado difícil. Que encontrar pareja o crear familia en esta situación es casi que imposible. Y hasta cierto punto yo llegué a creerme todas estas cosas. No fue hasta una de las varias peleas con Dios que yo logré cambiar mi forma de pensar, logré cambiar mi forma de ver la vida. Porque yo antes solía preguntarle, ¿por qué yo? ¿Por qué de todas las personas en el mundo me había pasado esto a mí, a mi familia? ¿Qué había hecho yo para merecerme algo así? Yo pensaba que tenía que haber hecho algo extremadamente malo para merecerme este castigo. ¿O por qué te llevaste a mi hermana y no a mí? Mejor la hubieras dejado a ella. Esa era mi constante pregunta, ¿por qué yo? Y luego de varias conversaciones con él, llegué a entender que esta pregunta siempre había estado mal formulada. Siempre había estado mal hecha. La verdadera pregunta tenía que ser, ¿para qué a mí? Y ahí le da un significado mucho más bonito. Un significado hermoso. Que es que si yo estoy hoy aquí y si estoy viva, es porque Dios tiene un propósito grande en mi vida. Así como tiene un propósito grande en la vida de cada uno de ustedes. Por algo están aquí vivas. Esto no es de casualidad. No es de suerte. Está en nosotras también reconocer cuál es este propósito y cumplirlo. Vivir en él. Claro, ahora probablemente ustedes deben estar haciéndose bastantes preguntas. Preguntas como, ¿cómo llegaste a estar tan bien después de tanta tragedia? O, ¿cómo hiciste para redefinir tus límites? Otras personas quizás se puedan estar preguntando, ¿dónde estaba Dios? La respuesta de las primeras preguntas es una simple palabra. Una palabra que hoy en día está de moda. Que muchas personas dicen tener, que incluso la agregan en su currículum. Y cuando viene el momento de demostrarlo, ahí cuesta un poco. ¿Alguien se puede imaginar? ¿Alguien sabe de qué palabra estoy hablando? Sí, pues sí, la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de los seres humanos de adaptarse positivamente a las situaciones adversas y salir de ellas como una versión mejorada, ¿sí? Es decir, una versión de Sabrina mejor a la que era antes, antes de este accidente. Y yo firmemente creo que es así. Y que conste que yo no soy una super heroína, que Sabrina resiliente. Sí, soy resiliente, pero todas y cada una de ustedes tienen esto dentro. Solo tienen que aprender a utilizar esta herramienta tan útil. Una buena noticia es que la resiliencia la pueden desarrollar desde incluso antes de vivir una situación fuerte, una situación dura. Y la otra buena noticia, además, es que voy a presentarles aquí, en bandeja de plata, sin que tengan que vivir lo que yo viví, mis técnicas para vivir en resiliencia, para redefinir sus límites. ¿Y que dónde estaba Dios? Pues Dios siempre estuvo a mi lado. Siempre estuvo a mi lado porque si ustedes tan solo vieran la altura de donde ese carro cayó, fue un cuarto piso de estacionamiento, no creerían que alguien pudiera sobrevivir. Y es que yo realmente, ahí medio que se puede apreciar, pero ni siquiera, no le hace justicia. Yo creo que fue un milagro. Y tan milagro fue que en el momento que llegan los paramédicos, ya ellos habían anunciado que los cuatro pasajeros de este carro habían fallecido. Y que no fue hasta que Dios puso un angelito, porque yo creo que Dios nos utiliza así como herramientas, que Dios puso un angelito, un vecino que estaba pasando, no, ni siquiera vecino de mi edificio, que estaba pasando por el área, acercarse y a darse cuenta que todavía había pulso dentro del carro. Lo dejaron acercarse, por supuesto, porque casualmente, que yo no creo en las casualidades, era médico. Y resulta que gracias a él, él me intubó en ese momento. Y así fue como yo logré sobrevivir, respirar, respirar e irme directo al hospital. ¿Cómo no pensar que Dios siempre estuvo ahí? ¿Cómo no pensar que Dios me dio otra oportunidad de vida? Y este es solo un ejemplo de los miles de milagros que me pasaron, tanto ese día como después, y me siguen pasando. Así que aprendamos también a reconocer a Dios en nuestra vida, a Dios en nuestros peores momentos, en nuestro hueco más grande, porque él está ahí. Ahora les dan mis técnicas para vivir en resiliencia. Clave número uno. Actitud positiva. A mí me gusta ver la vida como una moneda. Y las monedas siempre tienen dos caras. Cuando nos ocurre algo malo, podemos quedarnos ahí, estancadas. Podemos sufrir, lo cual sí es permitido llorar, pero quedarnos ahí y no hacer nada al respecto, amargarnos la vida. O podemos utilizar esta situación como un aprendizaje, sacar de ella las lecciones que nos ayuden a crecer como personas. Fue teniendo esta visión de ojos bonitos ante cada situación que vivía, incluso las malas, hubo bastantes malas después, que yo pude aprender tanto de mí misma como fuerzas que no sabía que el ser humano era capaz de tener, ni yo, menos yo. Sabiduría, madurez, gustos. Como este mismo que estoy haciendo ahorita, hablar en público, yo antes podía partirme antes de dar una presentación frente a mi clase de la universidad. Y, por supuesto, todavía da miedo, por supuesto, eso no se quita, pero me encanta, encontré esta pasión, algo que me encantaba. Aprendí tanto de las demás personas, como los solidarias que pueden llegar a ser. Te quieren ayudar porque genuinamente les preocupa a la otra gente, son buenas de corazón. Yo creo que hay más personas buenas que malas en el mundo, solo que los malos hacen más ruido. Aprendí sobre el verdadero significado del amor y la amistad, de esa familia, esos amigos que están allí para ti, en las buenas y en las malas, esos amigos que se terminan convirtiendo en familia y que hoy no sería nada sin ellos. Aprendí tanto de la vida, como que es efímera, se nos pasa en un abrir y cerrar de ojos. ¿No les pasa que últimamente los días pasan como muy rápido, las 24 horas no me alcanzan para hacer todo lo que quiero hacer, las semanas, ya fin de semana y ya estamos a mitad de año? Bueno, imagínense. Entonces, ¿cómo voy yo a estar amargada? O sea, ¿cómo voy a desperdiciar mi tiempo estando amargada? ¿Cómo no estar siempre sonriente con una actitud positiva? Que la vida, aprendí también, que la vida es injusta, pero buena. Porque te quita, pero te da, y te da tanto más de lo que te quita. En esa misma línea del positivismo. Les recomiendo rodearse de personas positivas, personas que agreguen valor a tu vida, que realmente crean en ti y te quieran. Dicen por ahí que debes juntarte con el tipo de personas que tú quisieras ser, esas personas que tú admiras. Porque lo bueno se contagia, lo positivo se contagia. Ahora quisiera que cada vez que se enfrenten a una situación, sea mala, sea buena, háganse estas preguntas. ¿Qué está tratando de enseñarme esto por lo que estoy pasando, esto por lo que estoy viviendo? ¿Cómo puedo sacar lo mejor de esta situación con una sonrisa en mi cara? Por favor, no anden por ahí amargados. ¿Y qué me está ayudando? ¿Cómo voy a crecer a través de esta situación? Porque soy fiel creyente de que uno puede utilizar cada cosa buena o mala para crecer y ser mejor persona. Además, me di cuenta que cuando tengo esta actitud positiva frente a la vida, lo que doy se me devuelve multiplicado por dos. Así que cuando yo doy cosas buenas o trato de ser luz para las demás personas, me abro a recibirlo, a recibir puras bendiciones en mi vida. Y así ha sido, gracias a Dios. Segunda clave, agradecimiento. Otra de las maneras que utilicé para redefinir mis límites es vivir en plenitud y agradecimiento, sabiendo que soy una bendecida y que mi vida podría ser mil veces peor de lo que es. Como que si mi lesión hubiera sido un poquito más arriba, hubiera quedado cuadrapléjica, que es no poder mover los cuatro, o sea, brazos y piernas, los cuatro miembros. O si realmente hubiera quedado en estado vegetal, como tanto le decían a mi mamá. ¿Cómo no ver todas las bendiciones que tengo? ¿Cómo no estar agradecida? Cuando eras una persona agradecida, tu mente se enfoca en lo que tienes y no en lo que te hace falta. Y ese simple hecho te hace ser una persona más feliz. Punto. Algo que solía hacer con mi familia todas las noches es que nos sentábamos juntas al final de cada día y cada una tenía que decir, o tenía que pensar y decir en voz alta, al menos tres cosas que te hubieran hecho feliz, de las cuales estuvieras agradecida esas últimas 24 horas. Podían ser cosas tan pequeñas, tan sencillas, como me comí mi postre favorito. O cosas más grandes, como me aceptaron en el trabajo que tanto quería. Y tienen que ser 24 horas, porque de esta manera dejas de vivir en el piloto automático y empiezas realmente a apreciar las pequeñas cosas de la vida, como un atardecer, el pajarito que tocó tu ventana. O sea, las cosas más sencillas, pero realmente vives en agradecimiento. Así fue como poco a poco me fui dando cuenta que por más desgracias que me pasaron en la vida, hubo, había y sigue habiendo más cosas positivas, cosas por las cuales agradecer. Lo que pasa es que el ser humano lastimosamente se enfoca más en lo malo, es como lo que más ruido hace, a lo que más atención le ponemos. Pero si hacemos una lista, se darían cuenta, o si lo ponemos en una balanza, se darían cuenta que lo bueno siempre pesa más. Por eso quiero que en este momento ustedes tienen unas lindas libretitas, creo. Escriban en esta libreta cinco cosas, cinco cosas por las cuales quieren agradecer de sus últimas 24 horas. Y no se me vayan más atrás, por favor, 24 horas. Sí, estas son las mías. Música maestro, por favor, para que esta gente se inspire. Música maestro, por favor, Música maestro, por favor, Gracias por ver el video 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 ¿Otra voluntaria? ¿Otra voluntaria? ¿Estoy con decisión? Esa es una y es la primera Te quiero mucho Sabrina Dios te bendiga Soy poderosa porque soy una persona noble porque me gusta trabajar amo la vida profundamente porque soy agradable agradecida en cada instante, porque trato de ser lo más resiliente posible, porque los momentos duros sé que me fortalecen y porque creo profundamente en Dios. Gracias, Sabrina. ¿Escuchamos a una persona más? Sí. Voy para allá. Soy poderosa porque Dios pelea mis batallas, es mi Padre, siempre está conmigo, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, la epilepsia de mi esposo no me ha vencido. Gracias. Gracias por compartir. Gracias. Uy, qué bonito. Quiero que la próxima vez que se empiecen a hablar mal, por favor, saquen su libretita o vuelvan a hacer este ejercicio. A mí me costó bastante la primera vez que hice este, porque además que son 10. Como digo, o sea, nos cuesta hablarnos bonito. Pero es necesario hacer este cambio de diálogo interno para vivir en resiliencia también. Quinta clave, ponerse metas realistas. El que me conoce puede tener una imagen mía de fortaleza o hasta de heroísmo, pero incluso los superiores flaquean. Está bien, al ser tan solo un humano, yo lloro, me siento débil ciertos días, días en que no quiero salir de mi cuarto o me rehúso a montarme en esta silla o los extraño, extraño a mi familia unos días más que otros. Y es totalmente normal. Debo también permitirme sentir y permitirme ser humano. Lo que no puedo permitir es que estos momentos bajos definan quién soy y me quiten de la vista esas metas que tengo propuestas. Esas por las que he trabajado tan duro y por las que sigo trabajando. El ponerme metas me ayuda a vivir una vida con propósito y con ganas de echar pa'lante y seguir dándole duro en cada instante de mi vida. Como yo soy una persona algo dura conmigo misma, y estoy segura que muchas aquí lo pueden ser, a mí al principio me frustraba porque no llegaba a eso que tanto quería o veía mis metas muy lejanas. Algo que me sirve ahora es ponerme pequeñas micrometas que son estos escalones que van llegando a lo que finalmente quieres, a tu meta, a tu objetivo. De esta manera no me abrumo tan rápido. Así que establece un plan de acción con esos pasos a seguir necesarios. Incluso sirve poner fechas límites, fechas límites para ir cumpliéndolos más rápido o al tiempo que tú quieras. Y por supuesto en tu camino hacia tus objetivos, hacia tus metas, vas a encontrar con obstáculos, vas a tropezar y está bien. Como ya hemos dicho antes, cada obstáculo funciona como un aprendizaje valioso y te va a formar a ser la persona que vas a tener que ser en el futuro. Hoy en día yo puedo decir que mi meta número uno es volver a caminar. Es volver a caminar y no dudo que con mi perseverancia, con mi constancia, con mi actitud, mi agradecimiento y mi fe, lo vaya a hacer. Pero también sé que el camino va a ser largo, tedioso y arduo. Por lo que si quiero lograrlo, tengo que seguir trabajando duro. Y probablemente me vuelva a caer mil veces, sí, pero está en mí levantarme, está en mí no quedarme ahí. Como alguien decía, alguna dijo que tomo la decisión de ser feliz cada día. Eso me gustó mucho porque es una decisión, es como todo lo que he dicho de tomar la decisión de salir adelante. Tienes que tomarla y creo que es una decisión que tienes que tomar todos los días, porque no todos los días son fáciles. Yo viví algo inimaginable, que me afectó no solo físicamente, sino emocionalmente. Y he logrado sobrellevarlo día a día hasta llegar a desafiar las predicciones médicas de nunca más volverás a caminar por el resto de tu vida. Y si yo puedo hacerlo y seguir enfocada en mi meta, con una sonrisa en la cara, ¿por qué tú no podrías? Tú también puedes elegir ser resiliente, redefinir tus límites y lograr todo lo que te propongas. A mí no me gusta comparar mis problemas con los problemas de los demás. Yo creo que los problemas no se tratan de qué tan grande o pequeño sea tu problema. Se trata más sobre cómo cada quien lucha sus batallas, aprende de ellas mismas y sale de ellas adelante. Sale de ellas fortalecida, fortalecida. Porque en la vida 10% es lo que te sucede y el otro 90% es tu actitud ante estas situaciones. Al fin y al cabo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar en tu camino hacia tus metas? Lo peor que puede pasar no es que no logres eso que tanto quieres. Lo peor que puede pasar es que ni siquiera lo intentes. Eso es comodidad. Eso es fracaso. Y también es importante reconocer y saber que el éxito no llega de la noche a la mañana. Si se fijan, mi proceso fue de años. Años sin parar, pero años. Y sigue siendo un proceso. Va a seguir siendo por el resto de mi vida. Está bien. Un día soleado de verano, como cualquier otro hace cinco años, mi papá me invita a tomar café junto a mi hermana y mi novio. Lo que no sabía es que esa iba a ser una oportunidad para crecer. Una nueva oportunidad de vida. Y lo que me llevaría a cumplir mi propósito de hacerte saber que depende de ti lograr todo lo que te propongas. Salir adelante de los tropiezos en la vida para así redefinir tus límites. Salir adelante de los tropiezos en la vida para así redefinir tus límites. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para Sabri. Gracias. Gracias. Sabri Bella. Creo que tengo una gran oportunidad de hablar por muchas de las que están aquí y yo creo que tú no tienes ni idea de lo potente de tu mensaje. Yo creo que a cada una de nosotras nos regalaste algo muy positivo para nuestro corazón, para nuestras vidas, para nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar. Tu productora no para de llorar, o sea, yo. Eso no me pasa a mí, pero pasó. Y la verdad, vamos a darle a Sabri un gran aplauso a esta bella mujer que definitivo tiene un propósito en la vida. Todas, todas tenemos un propósito. Un aplauso para su mami que está aquí. Vente, Mari. Su tía, la abuelita, todas están aquí, que las apoyan. Mira, abuelita. La abuelita. Nuestra aficio, que entrena con nosotros todos los días. Y nuestra administradora del edificio que es Ivette, que nos soporta, porque además en el gimnasio hacemos desastres. Bueno, chicas, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún mensaje que quieran dar alguna? De repente un par que quiera conversar para cerrar nuestra charla. Aquí tenemos una valiente. Sabri, mira, quiero decirte que gracias. Eres una bendición y estoy segura que Dios nos ha hablado a través de ti el día de hoy. Y de manera particular a mí, en este momento estoy pasando una situación compleja. Y la comparto acá porque hace 15 días estoy sin trabajo. Yo soy madre y cabeza de familia. Soy quien mantiene el hogar con mi esposo y a mi hija porque somos extranjeros y me vine por esa oportunidad laboral. Y cuando dijiste tocar fondo, dije, wow, toqué fondo porque a la final me hice un montón de expectativas con ese cargo que no se dieron. Pero sé que Dios está conmigo y que va a abrir el camino para que vengan cosas lindas. Y cuando te veo a ti ahí, digo, bueno, voy a salir y quiero algún día ser esa mujer valiente que también le cuenta a muchas mujeres que están pasando por situaciones difíciles en el trabajo, que puede salir adelante porque tengo mucho talento, porque soy una guerrera, porque Dios está conmigo, porque creo en mí y porque sé que estar aquí ha sido un regalo de Dios para seguir adelante y seguir luchando. Gracias. Qué linda. Gracias. Qué linda. Claro que sí. Y creo que es importantísimo también el ejemplo que mamá le da a hijas que están aquí juntas y el ejemplo que nos estamos dando todas nosotras de entender que realmente no estamos solas. Uno se siente solo, pero no estamos solos. Dios está con nosotros y nosotros tenemos las oportunidades que, por ejemplo, tenemos hoy experiencia única. Es decir, en la próxima experiencia única nos vemos y nos vas a echar el cuento del trabajo que conseguí. Otro comentario. Por allá había una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Sabrina y todos. Bueno, déjame decirte que ha sido una lección maravillosa, llena de muchísimo amor, de muchísima alegría. Creo que a todas nos ha calado y a todos, porque aquí hay caballeros, profundamente en el alma, siendo tan joven, siendo tan valiente y tan amorosa en compartir esta experiencia que definitivamente es única y que la has podido compartir con nosotros. Y de seguro cada quien se lleva en su corazón ese mensaje hermoso de vida y de lección para seguir adelante siempre, para no desfallecer y siempre mantener la fe. Muchísimas gracias por tu comentario. Y última, última que quiera compartir. Ella ya habló, pero otra vez, vamos. Bueno, simplemente te quiero dar gracias a Dios por tu vida, la verdad, que wow. Me encantó lo que dijiste sobre nada es coincidencia, nada. Y muchas veces ponemos eso por sentado, verdad, las amistades, todo lo que nos pasa. Así que muchas gracias por el testimonio. Gracias. Claro que sí. Bellísimo. Bueno, chicas, queremos, chicas y chicos, queremos agradecerles estar aquí con nosotros. Queremos agradecer las caras que ya hemos visto en otros eventos y repiten. También difundan la voz. Un gran aplauso, por favor, para Global Bank, quien hace posible esta experiencia. También a nuestros aliados, el día de hoy, el Hotel JW Marriott, que también creyó en el proyecto de una vez. La cava champañita que está deliciosa, Bilarnao. Bueno, y los vamos a invitar, por supuesto, a todos los eventos a través de nuestras redes sociales. Somos diferentes embajadores. Las redes sociales de Global Bank estén pendientes para que puedan seguir disfrutando de cada una de estas experiencias. Les adelanto que la próxima experiencia es el día 9 de julio, es pronto. Va a ser con Pache Salinas, quien es una entrenadora de Nike, es súper colega mía. Y también todos contamos nuestra historia, nuestra experiencia y en ese vamos a mover el cuerpo. Así que, bueno, chicas, un aplauso para todos nuestros técnicos, a nuestros camarógrafos. Irania de A1, que siempre está conmigo produciendo. Yo soy Anita Loinaz, para los que no me conocen, a veces zapateo y bailo flamenco y a veces produzco. Y las quiero invitar a que pasen ahí unas boquitas deliciosas y que terminen de disfrutar de esta velada tan maravillosa. Sabri, te amamos. Las amo y te amo. Las amo y te amo.